La Ministra de Medio Ambiente, el Subsecretario de Transportes, el Intendente de la Araucanía y el Presidente de EFE realizaron un viaje entre Temuco y Padre Las Casas para dar a conocer la extensión del tramo y el tiempo que tendrá el nuevo servicio de Metro Tren que unirá ambas comunas. Serán dos estaciones adicionales de la estación Temuco al norte. La primera de ellas estará en el sector Vista Volcán, que es la intersección de la avenida Barros Arana con Nevado Lonquimay. La segunda estación será la estación Huérfanos, también en Barros Arana con Huingán. La tercera estación será esta, la estación de Temuco, y habrán dos estaciones más en la comuna de Padre Las Casas, siendo la última la estación La Virgen para concluir este trazado. Un servicio que contará con nuevos trenes que ya se encuentran en nuestro país y que deberían llegar durante las próximas semanas. Son trenes nuevos para el servicio Victoria Temuco. Esos trenes llegan a fin de mes y deberían estar en operación durante el mes de julio. Esos trenes son realmente de última generación, muy, muy cómodos y estamos seguros de que eso va a permitir el aumento de los pasajeros. Adicionalmente, estamos poniendo a nivel todos los andenes, de modo que el acceso sea directo al tren sin que sea necesario subir escalas. Y además, el tiempo de viaje va a ser más corto porque hemos renovado toda la vía. Ese es el primer paso. El nuevo metrotren entre Temuco y Padre Las Casas incluirá además a la comuna de Victoria, permitiendo así no solo acortar tiempos de traslado, sino contribuir a la descontaminación. Y que va a permitir disminuir fuertemente los niveles de congestión vehicular que se produce, permitiendo a las personas trasladarse de manera limpia en siete minutos desde Padre Las Casas y Temuco, algo que hoy les lleva más de 45 minutos hacerlo. Forma parte de este plan de impulso a la Araucanía, donde las inversiones que se realicen en la Araucanía tengan un profundo enfoque social y ambiental. Anuncios que fueron destacados por el Intendente Manoli, permitiendo modernizar el transporte en la región de la Araucanía. Hoy día estamos en un hito histórico porque ha sido el último viaje de este tren a diésel que va a circular en esta ruta. Y tal como lo ha dicho la ministra, vamos a mejorar en el tiempo la calidad de vida y de transporte, mejorar el desplazamiento entre la comuna de Temuco y Padre Las Casas. Este tren inicia su proceso inicial, digamos, ahora en el mes de julio, entre Victoria y Temuco, lo que va a traducirse en una gran cantidad de pasajeros. La inversión total es de 1.400 millones de pesos y espera transportar a cerca de 509.000 pasajeros al año en un tramo de 11 kilómetros de extensión en la intercomuna y con cuatro nuevas estaciones, vista al volcán y huérfanos en Temuco y dos en la comuna de Padre Las Casas, sumadas a la estación ya existente de ferrocarriles en la capital regional.